¡Largaron el premio Slara! Sala a ser la delantera por el lado exterior de la pista, el 6 Imperiosa Plus. Saca ventaja sobre el 8 Beauty Trick que viene por el lado exterior en busca de la puntera. Tercer lugar por dentro para el 1 Key West Design abierta. Viene corriendo la competidora número 5 Chalkia. Han descontado los primeros metros de la prueba. En la punta el 6 Imperiosa Plus. Cuerpo escaso de ventaja sobre el 8 Beauty Trick. Vienen ganando terreno por el lado exterior de la pista la competidora número 5 Chalkia. En cuarto lugar lo hace el 1 Key West Design abierta. Se viene desenvolviendo el 2 Las Graffiti 24-7. Los 400 iniciales ahí luchan la punta. Por dentro el 6 Imperiosa Plus. Abierta el 5 Chalkia. Entre ambas corre el 8 Beauty Trick. En cuarto lugar por el lado interior de la pista el 1 Key West Design abierta. Viene corriendo el 2 Las Graffiti más abierta. Gana terreno el 3 Guinevere. Recta final. 600 metros para el disco Overlucha. En la punta por el lado interior de la pista el 6 Imperiosa Plus abierta. Lo hace el 8 Beauty Trick por el lado interior de la pista. Gana terreno el 1 Key West Design. Y en larga carga por el centro de la cancha avanza el 2 Las Graffiti. Lo propio hace en larga carga el 7 A Union Flag. Enfrentan ya los últimos 350 metros. Abierta el 2 Las Graffiti por el lado interior. El 7 A Union Flag zafó por dentro el 1 Key West Design. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera. La de la orilla del monte el 2 Las Graffiti con pequeña ventaja sobre el 7 A Union Flag. Abierta el 4 Magnífica Velada. 50 metros para el disco. El 2 Las Graffiti mantiene ventaja sobre el 4 Magnífica Velada que va al segundo lugar. Tercera el 7 A Union Flag. Y cruzaron el disco.